bienvenidos ganaderos y trabajadores del campo si estás pensando en comprar una empacadora de heno para alimentar sus animales comercialización de pacas o trabajar con servicios y todavía tiene duda hoy vamos presentar los principales puntos y ventajas de la jf prisma 5000 este equipo fue diseñado para diversas condiciones de trabajo en todo el mundo empacando varios tipos de materiales secos como pastos rastrojos cereales y leguminosas este equipo no necesita un trator muy grande pues fue desarrollado para trabajar con tratores a partir de 35 hp en la toma de fuerza y tiene capacidad de producir hasta 600 vacas por hora la principal ventaja de la jf prisma 5000 si comparado a la mayoría de otros modelos presentes en el mercado es la transmisión libre de cadenas y bandas este sistema cuenta solamente con cajas de transmisión bañadas en aceite engranajes ejes de cadenas lo que permite un trabajo continuo y sin paradas para averiguar y ajustar el sincronismo del equipo además esta transmisión más robusta hace de la jf prisma 5000 una de las mejores opciones en costos de mantenimiento y trabajos más duros el recolector es amplio con ancho de trabajo de un metro 73 lo que es bueno para trabajar en hileras anchas y facilitando la operación con hileras irregulares también tiene una rueda copiadora del suelo y ajuste hidráulico de altura estándar para facilitar el transporte y las maniobras otra gran ventaja de este equipo es el equilibrio entre el pistón y la cámara de prensaje reforzada su pistón trabaja con frecuencia de 100 golpes por minuto haciendo el trabajo más rápidamente y disminuyendo el tiempo de exposición del forraje a los cambios climáticos el tamaño de las pacas producidas por la jf prisma 5000 tiene 36 centímetros de ancho por 46 centímetros de altura el largo puede ser ajustado de acuerdo a su elección desde 50 hasta 120 centímetros para quien gusta tecnología las empacadoras jf prisma traen anudadores de la marca raspi uno de los mejores sistemas de atados del mundo los cuales permiten más precisión en los nudos para pacas compactas y bien atadas aquí se puede utilizar hilos de fibra natural o fibra plástica trae dos brazos alimentadores con sistema de amortiguador por resorte estos brazos también se pueden ajustar la profundidad para tener una paca uniforme y también de acuerdo a la cantidad de forraje que ingresa al recolector los brazos transporte el forraje para la cámara de prensaje donde es cortado por un sistema de cuchilla y contra cuchilla con tratamiento térmico especial para larga durabilidad y para facilitar el trabajo la jf prisma cuenta con un elevador de pacas opcional este accesorio aprovecha la fuerza del propio pistón para cargar las pacas en una misma operación ahorrando tiempo y combustible aquí en la jf prisma 5000 también se pensó en una larga jornada de trabajo el contenedor de hilos del equipo tiene capacidad para hasta ocho rollos otro punto muy importante para mejor control de producción el equipo cuenta con un contador de pacas que se puede reiniciar cuando sea necesario y para proteger todas estas ventajas no podrían faltar al equipo dispositivos de seguridad la jf prisma 5000 posee cardán con embrague y tornillos fusibles en el soporte de las agujas y también en el volante de accionamiento además de esto también hay un tornillo fusible protegiendo el recolector esperamos que las informaciones presentadas acerca de la jf prisma 5000 hayan sido útiles para que usted elija un equipo justo confiable y de alto rendimiento ingresa en nuestra página www.jf máquinas puntocom y sea usted también parte del mundo jf la solución para el ganadero